La verdad que uno le da una dedicación, bueno, esto nace muy adentro de uno, ya desde muy niño, cuando uno arranca creo que tiene un objetivo, sin saberlo ya nace con un objetivo, después te va poniendo en el camino algunas perspectivas y bueno, se va dando, pero sin lugar a dudas que uno lo tiene muy adentro. ¿Cuál fue la mayor alegría que te dio el deporte? Sin duda que el camino que vas recorriendo, lo que te va dejando, el conocer gente, el que te hagan reconocimientos, como estas pequeñas cosas, de hacer una nota, de estar en lugares donde la gente te dice, bueno, gracias por haber estado en nuestro club, esas cosas a veces no tienen comparación cuando te agradecen solamente por haber jugado en el club de alguien. ¿Qué entrenadores te marcaron? ¿Qué entrenadores te fueron formando no solamente como jugador, sino también como perro? Yo de que siempre hablo, que me dejó una enseñanza, pero por su forma de trabajar, fue Darío Cavallo, acá cuando estuve en Las Palmas, en el 2009 para el Federal, pero bueno, después te han ido sin duda a lo largo de la carrera, técnicos que nos han ido dejando enseñanzas, como el Nero Nieto, como José Reinaldi, que en su momento la Pepa ahí en Junior apoyó mucho a los chicos, después bueno, te dio otro, la Gato Olmedo, directores técnicos con experiencia de haber jugado, y que te van dejando, cada uno va dejando cosas importantes, obviamente que si uno también las sabe aprovechar. Hoy, ¿dónde estás parado? ¿Cómo lo vivís al deporte del fútbol? Bueno, hoy sin duda que los años, la experiencia, te hacen verlo de un lado con mucha más tranquilidad, mucho más pausado, uno tiene la posibilidad de ver las cosas diferente, y te das cuenta a como la veías cuando tenías 18, 20, 22 años, todo más calmo y se disfruta más, ¿no? Y aparte con todo el aprendizaje que uno ha tenido a lo largo de los años, son más de 20 años en primera división, también te hace vivir al fútbol y jugar de una manera diferente, así que nada, esta última etapa de estos últimos años, la verdad que se vive con mucha pasión, pero también con toda esa enseñanza se fue dejando los años. Ojalá que lo que uno haya hecho le deje una enseñanza a todos los chicos que verdaderamente si quieren tener un objetivo y darle al deporte mucho, digamos, el tiempo que necesita, el profesional mismo que necesita, no importa dónde estén jugando, sino que ellos confíen en su objetivo.